Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión tenemos el destape de esta increíble pieza de Hot Wheels Tour Legends. Vean, aquí lo tenemos. Como sabrán, aquí en México llegaron a todos los Walmarts y el día de hoy ya lo puedes encontrar colgadita como debe ser. Y pues bueno, ya saben que existió un relajo porque varias personas la acaparaban. Y pues bueno, yo pude conseguir estas dos. Estas para mantenerla en empaque, en blister, y estas para sacarla del empaque. Y pues bueno, antes de empezar les voy a decir dónde la pueden conseguir si es que no la encontraron en los Walmarts. Y bueno, aquí les voy a dejar aquí abajo el link en la descripción para que puedan comprarla en Walmarts. Y antes que nada, el día de hoy aún no está disponible. Estará disponible mañana, 18 de agosto, a partir del mediodía. Así que estén pendientes y pues espero la puedan conseguir, al menos en línea. Y pues bueno, vamos a empezar a liberar esta increíble pieza. Pero antes quiero mostrarles que viene en su protector. Y pues bueno, el precio de esta pieza es de 219, o lo equivalente a 11 dólares, si no eres de México. Y pues bueno, viene en su blister. Como pueden ver, es original de Hot Wheels. Aquí podemos ver, en relieve, Hot Wheels. Y pues vamos a sacarla del empaque. Pueden ver que abre como libro. Y véanla, está increíble. Está ultra pesada, bueno, sí tiene buen peso. Y como pueden ver, tiene base de metal, llantas de goma. Pintura Spectra Flame en color rosa. Chevy Silverado del 83. Mattel, ya saben, aquí el logo de Hot Wheels Legend Tour. Por la parte trasera, vean, es de color blanco. Especificaciones, datos técnicos y demás. Y esta es la camioneta. Y pues sin nada, suerte en sus cacerías, la puedan conseguir. Según yo, tengo entendido que este fin también van a estar colgando los Walmart. Así que, échense un vistazo y espero que la puedan encontrar. Y si no, vayan al link de aquí abajo. Ya saben, mañana al mediodía. Mañana, 18 de agosto. Y pues vamos a abrirla. Vean, trae su protector aquí, un plastiquito. Para que no se mueva. Y aquí la tenemos, vean. Ultra, mega, increíble. Vean el detalle de las llantas en goma. El logo de Hot Wheels por aquí. Esa pintura Spectra Flame, la verdad es que la cámara no le hace justicia a cómo se ve en la vida real. Se ve increíble este color rosa. Vean aquí la caja. Cómo se pueden ver las llantitas de goma. Por la parte enfrente no tiene ningún detalle. Por la parte del cofre, vean esas rayas que tiene. Esas franjas increíbles. Por la parte trasera, igual, nada de detalles. Más que los escapes. Y por la parte de abajo, ya saben, la base de metal. Vean, está increíble. Y recuerden seguirme para más videos como este en mi cuenta de Instagram, TikTok, Facebook. Que la encuentran aquí, en la descripción. Y pues bueno, espero les haya gustado este video. Recuerden compartirlo con sus amigos. Comentar y darle like. Nos vemos en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias!